¿Qué es el Encuentro Ciudadanos? ¿Por qué? Porque es necesario saber cuáles son los problemas y las dificultades que necesitamos resolver a través de la inversión de recursos públicos. Dos, identificamos discusiones de enfoque, de visión, de propuestas generales frente a nuestros planes de desarrollo local. Y tres, generamos iniciativas concretas de donde los planes de desarrollo local pueden beber, pueden generar ideas para resolver estas problemáticas. Hoy, este año, por primera vez, tenemos un nuevo ingrediente articulado a los encuentros ciudadanos y son los presupuestos participativos. Un nuevo mecanismo de participación que también hace parte de los mecanismos obligatorios para los planes de desarrollo local y que implica que la ciudadanía puede decidir el 50% del presupuesto de su localidad a través de su voto o a través de su discusión. Los presupuestos participativos tienen dos fases. Una primera, que vamos a hacer ahora junto con los encuentros ciudadanos, en la cual vamos a decidir las líneas de inversión, los temas gruesos que nuestro plan de desarrollo local va a tener. Y una segunda fase, que va a desarrollarse en octubre de este año, en la cual vamos a decidir cuáles son las iniciativas específicas que alimentan y que permiten que cada una de esas líneas gruesas se concrete para nuestra localidad.